Amiguitos de Odeaventuras por Internet, me encuentro nada menos que con Pablo García, mi queridísimo. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, platícanos cómo se llama tu taller. Mire, usted se llama Composición Tridimensional con Madera. Composición Tridimensional con Madera. ¿De qué trata tu taller? Bueno, el taller está dirigido a niños de 8 años a 12 años. Básicamente, los niños de este día tienen conocimiento en la aproximación a lo que es la escultura a través de la composición, por este caso, con palitos de madera. Y hacemos como un recuento de lo que es la historia de la escultura, las diferentes, digamos, épocas de la escultura a través del tiempo. Y fundamentalmente, lo que nos estamos enfocando es que conozcan qué es la escultura, digamos, actúa contemporánea. Y lo otro es también que a partir de eso, ya tenemos proyectos ya completamente trabajados. ¡Guau! ¡Qué padre! Y aquí tenemos a un amiguito. ¿Tu nombre? Me llamo Iván. Iván. ¿Qué te parece el taller? 10. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, Iván? 9. ¡Felicidades! Y aquí tenemos otra. ¿Talavía es tu nombre? Miranda. ¡Miranda! ¿Qué estás haciendo, Miranda? Una cajita. Oye, qué padre. Aprende lo que es ocupar el espacio, ¿verdad? Es a través del conocimiento de ocupar el espacio, en este caso, con la madera. Sí. Sí pueden ser objetos. O sea, también pueden ser objetos, pero el enfoque es a que hagan composiciones de escultura que muestran. ¡Qué padre! ¡Qué padre!